Desde que la conocí, supe que ella le daría color a mi vida. Siempre de buen humor, cariñosa. Y con ese color de cabello tan radiante, hermoso. Y es que ella usa Nuevo Misclerol. Ningún otro tinte penetra más profundamente y atrapa el color para mantenerlo radiante el primer día. Cada día, todos los días. Y libre de canas. Cada día la veo más hermosa. Lleva por fuera tu belleza interior con Nuevo Misclerol.